el monstruo que se avecina yo no se que voy a hacer contra este este equipo de rote de orcos todavía me toca el jueves madre mía yo quiero ganar de esto malas noticias tiene un soborno y 13 jugadores madre mía claro malas noticias no tiene casi nada porque tiene 3 subidas de agilidad y 2 jugadores extra tener 13 jugadores con KO siempre es buena idea osea eso no hay discusión pero madre mía este equipo da un miedo lo que no tiene ahora mismo es mighty block cloud igual son demasiadas subidas de agilidad no se aunque bueno supongo que nunca nunca suficienta agilidad 4 tampoco es algo malo pero el Trolls ya ha pillado guard oye que esta algún día estos estos Trolls estos van a hacerle zaka cuando se piten con tantas G4 ahora por la primera en la frente mng esto es lo que hay que hacer con el Trolls osea aunque tenga blots tu lo dejas aquí y que creciera topa que eso que es su trabajo y con blots lo haces genial básicamente porque pegarle a un bicho que tiene fuerza 5 con blots es un dolor ojo ya os lo digo yo y ahora que va a pillar guard va a ser aún peor supongo que se va a poner a hacer vanity passes por aquí ya que lo tiene 14 why not pero me gusta lo que esta haciendo lo que pasa que igual malas noticias tienes un jugador de más aquí porque tampoco hay que hacer ponerlo para que le haya llegado por aquí imagino pero el problema es que eso significa que estas 8 contra 11 en el medio campo lo que significa que te va a caer la del pulpo vamos a por el dirty player me parece super bien porque tiene un soborno si se lo puede quitar de encima es un dolor neoso es un duookie hola venga es miembro viril repartiendo tortas a mil no se como me han podido empatar este partido perdón por el spoiler pero ahora me tirare eso un poco fire pick up pues en top 10 le van a empezar a decir ahora a los 4 a los elfos madre mía la que se está llevando más guard buena skill block buena skill no 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 y ahora no has y Y K K te parece una aurión pero trick es un línea muy caro pero con acceso a gajat que viene mucho mejor que en lo general vas a hacerlo igual. Y Nufle te perdona. Y te premia. Maldito Germán. Que se escapa con esto. Ala. Pues ya está, aparcado. Marca con choca y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eso es lo menos malo que le podía pasar a malas noticias porque ahora si coge la pelota, que imagino que no lo va a intentar. Lo que pasa es que claro, esta es de las decisiones difíciles. Porque si la coges ahora, le das a malas noticias tres turnos para volver para atacar. Y aparte la que cibie topa. Pero bueno, con dos heridos y dos caos, yo no me lo pensaba mucho. Otra herida más. Madre mía, me voy a llevar este equipo para mí. No, eso es lo más. No, eso es lo más. Tengo que irse a', me voy a llevar este equipo y el fútbol delante. No, eso es lo más. No, eso es lo más. No, eso es lo más. Vamos. No. 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 Bueno No pasa nada Con lo que le queda Más nutrición en el campo Es difícil que vaya a hacer nada Más parte de salir recibiendo Bueno, menos que se haga una elfeada De 15 y medio Pero tampoco viene muy lejos Básicamente Bueno Es fea que es fea Pero tampoco pasa nada Si es que Ahí va Y otro que se va por la banda Igual un poco de más Aquí A ver si coge la pelota Este también sube Bueno Aunque si hubiese sido greedy Germán hubiese intentado hacer un vanity más con este Siendo muy greedy Muy muy greedy Tiendo en cuenta que ya tienes 0-0 Y que si no Más que tampoco pasa nada Porque solamente le das una opción a los cards Para volver Pero eso ya es nivel Total Que sean 4 Madre mía Vaya dolor Vaya dolor Vale Va a sentarme casi un vento con este Que también me parece muy bien Porque vas a hacer otro vanity y luego Te cagalo para mí Pues nada Se ha quedado buen día Este partido Para más noticias Pulecito Virgen Santa Se corre Corre Los ojos tienen patas de mala leche Hoy Cuanto dolor me va a llegar a mi Cuanto dolor Cuanto amor por parte de mi mamá Madre mía En fin, atacas Germán Y no queda mucho caos Ha, 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 ha Dime general que has intentado hacer un par de tripas con esto Vamos, yo lo hacía, lo intentaba seguro Gando 1-0 Vamos, y con medio equipo que cae afuera Me faltaba tiempo Gracias Germán Tú sí que sabes Bien hecho Cuando pasa un equipo del caos esquivando ya sabes que algo le ha ido muy bien Básicamente Va a pisar el Bob No, que tenga más cosas que hacer Ahí va Bueno Todo lo que está cansado de abrir, aparte Va a aparecer Muy bien ahí Porque ahora además le pega al Dirty Play Jack Esto ha sido lo suyo Esto ha sido lo suyo Pero muy bien Germán, dejando poquísimos placajes y dando hasta en el carnet Así es como hay que jugar un par de surpas Y para este tipo de situaciones la defensa te ayuda muchísimo Y encima no utiliza tampoco los mejores lados del universo Esto se está juntando el hambre con las ganas de comer Justo lahea Bueno pues Esto ha purposesost ran por las ganas de comer Un plan de comer No No Esto ha sido Madre mía Que yo no sé de aquí como sale Es que esto está siendo Vamos El equipo del caos está cobrando Hasta decir basta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y cao con el round de las piernas Pero bueno, claro, esto es lo que pasa Y todos los juegos que levanten pobres de malas noticias, lo que va a pasar es que van a crecer Pasen y vean, señoras, pasen y vean Hostia, esa podía haber sido peligrosa, Germán Porque si te queda tonto el troll, bueno, todavía podías mover el lanzador, por suerte Vale, todo es nada, no he hecho nada Y te queda el beat también Vale, si es que nada, perfecto Nada, nada que añadir Si, no, si Porque este me he hecho estar lejos de este Que vale Creo que es la primera vez que malas noticias pegan conductados en un rato No porque no quieras, sino porque no puede ¡Hala! Me llamaban elfo What the heck En el juego de todos, este es un héroe, en el juego 2 Ahora mismo A Germán le tiene que doler la mano de tanto tirar dados No porque en el juego Sí No, no No ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale Tomás, ahí la pelota está segura, más o menos A menos que vuelva a hacer una enfiada de estas del 15 Que puede hacerla, en realidad, por aquí Pasa 4 matos más, 3 más, 2 más, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 3 matos más, 2 matos más, 2 matos más Igual esta sería la ocio que coge aquí Ahí va Claro que tampoco tiene muy complicado Quedan 4 turnos de malas noticias 3 ahora No No Germán, ahí no puedes a rescatar la bola Ahí no puedes a rescatar la bola Bueno, te sale perfecto Bueno, si vas a cogerla con este sí Pero vamos, que el problema que hubiese sido que la hubiese cogido este Y que ahí la pelota tampoco está segura Que bueno Que bueno Joder Me ha dolido Me ha dolido Au Bueno Germán Esa es por la que me hiciste los play-offs Con Núcleo A mi Núcleo Pero duele A que duele A que duele A que duele Joder Vaya elfeada A ver Espérate Aquí yo creo que te has vuelto loco Esto es una línea, vale 4, 5, 6, 7, 8 No, no llega tampoco 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, no llega ¡Pues madre mía! Vale, va a hacer lo que Tiene que hacer que pegarse con este a la bola Yo tengo que hacer que pegarse tonto Eh, Germán Bueno, porque tenía que irnos de Sora Pero esta GF no sé por qué la has hecho De más No te hace falta, te daba igual estar aquí O aquí Iba a ser siempre un 3 o más Pero vamos Tampoco Va a seguir un 3 o más Y si sale bien es yo también Vale, primero Vivo Vivo que antes te hay que pagar aquí Pues madre mía Pero nada Pues esas cosas pasan Germán La kick Así que pues nada Se queda como el resultado Como va a estar Por lo menos ha subido Dos jugadores Bueno tres con el troll Madre mía Eso todo han dicho Yo me quedo aquí Que santa Bueno Otra herida más A la buchaca Y hasta la pongo ya El turno 16 Ahora te pasa con el lanzador Porque puede Sí, ya me parece fácil Pero bueno Como dije En mi partido Eso BlueBlock Lo hace quien quiere Aunque supongo que ahora Lo que no sé es por qué aquí No le ha pegado Este que era más fácil De ponerlo en una situación De papisarlo Con gusto Espate Dile